Gracias, señorías, consejera. Estamos ante el despacito del Partido Popular, porque parece que no se toman en serio una ley aprobada en esta Cámara. En la Ley 3, 2016 del 22 de julio, de protección integral contra la LGTBI-fobia y la discriminación por razón de orientación e identidad sexual en la Comunidad de Madrid, se establecen efectivamente medidas de tutela institucional. En concreto, se incluye la participación de las entidades del tercer sector que trabajan con las personas LGTBI. Artículo 6. Un espacio de participación ciudadana en materia de derechos y deberes de las personas LGTBI y órgano consultivo de las administraciones de la Comunidad de Madrid que inciden en este ámbito. Nos hemos revisado ese decreto del que ha hablado usted, consejera, reglamento de organización del consejo. La conclusión que sacamos es que necesitamos casi entre nueve y diez meses para que ese consejo LGTBI sea una realidad. Entre la publicación de reglamento, todavía no se ha publicado, acaban de terminar las alegaciones, nombramiento de vocales por parte de la consejería, después vocales del tercer sector, sin fecha, disposiciones adicionales que nos hablan de dos meses después de que esos vocales sean nombrados. Señorías, el tejido asociativo LGTBI de la Comunidad de Madrid es muy importante que participe en el consejo para ser reconocido socialmente, para contribuir a su representación, para facilitar la obtención de información y análisis con el fin de promover la equidad y respeto hacia las personas LGTBI. ¿Quieren ustedes impulsar iniciativas de igualdad para las personas LGTBI? ¿Quieren que la libertad, la igualdad y el respeto sea el foco esencial de sus políticas públicas LGTBI? ¿Quieren, en definitiva, señorías, desarrollar la ley? Sí, no, no sé. Volvamos a escuchar despacito. Porque en nuestro grupo parlamentario, señorías del Partido Popular, votamos sí hacia el respeto a la diversidad afectiva, sexual y de género. Votamos sí a la protección de los derechos fundamentales de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales. Votamos sí a la igualdad de trato ante la ley de las personas LGTBI. A medidas activas de prevención de la discriminación, promoción de la inclusión social y la visibilidad de las personas LGTBI. Votamos sí a que se cumpliera esta ley. Y votamos sí también, señora consejera, en definitiva, a la puesta en marcha ya del Consejo LGTBI en la Comunidad de Madrid. ¿Cuándo? ¿Esto es un bolero? No, señorías, es una ley de la Comunidad de Madrid para las personas LGTBI. Gracias. 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 Gracias.